Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Scorpio para el mes de julio. Mi querido Scorpio, este mes vas a estar muy brillante pero muy ambicioso. Vas a tener ideas geniales para tu trabajo y no tener el capital para hacer todos tus planes te va a desesperar. Mi vida, ten paciencia, ten calma y recuerda que aunque tus ideas sean muy brillantes, eso no te garantiza el éxito. Entonces, no te desesperes por conseguir esa plata. Mejor relájate y sácale el mejor provecho a las cosas y piénsalas. Medítalas bien, ¿ok? Porque tú eres también muy impulsivo. Insisto, vas a tener ideas muy buenas, pero eso no garantiza el éxito. Entonces, tranquilo, por favor. En el trabajo las cosas van a estar bien, van a estar estables, pero te veo ansioso. Insisto, si no tienes un negocio propio y eres asalariado, es decir, trabajas en cualquier empresa, también veo como que te va a entrar la desesperación de que yo soy muy bueno, soy mejor que los demás, quiero un mejor puesto, quiero una mejor jerarquía. Y sabes, sé que tienes la razón, mi amor, pero desesperarte no te lleva a nada. Entonces, calma, mi vida, calma. Acuérdate que el que se enoja pierde, dicen por ahí. Y el que se desespera igual. Entonces, necesitamos que estés en paz, que estés en calma, que trates de estar lo más estable posible en tu mente, en tu corazón y en tus ideas. Entonces, por favor, relájate, ¿va? Reza mucho, pídele a los ángeles que te ayuden a ser coherente. Por algo no tienes, por algo, Diosito, en este momento no te da o el dinero o el puesto que tú estás requiriendo. A lo mejor es porque ese puesto te demandaría demasiado tiempo y no podrías convivir con tu familia. A lo mejor es porque tu idea es demasiado brillante, pero insisto, eso no te garantiza que a ti te vaya a pegar o que en el negocio vaya a funcionar. Y a lo mejor Dios en este momento no te está dando tanta cantidad económica, porque finalmente si esto no pega, ¿qué pasaría con toda esa inversión y con toda esa lana perdida? ¿Ok? Entonces, ten paciencia, trata de ver ahora sí que el panorama completo. Fuera de eso estás bastante bien, en el trabajo las cosas están estables, si tienes un negocio las cosas van a estar estables y fructíferas. El dinero te llega cómoda y fluidamente, aparte te va a estar rindiendo muy bien, entonces tranquilo. En la relación de pareja las cosas están bastante bien, pero ya sabes, mi amor, que cuando tú te desesperas o cuando tú te alteras, obviamente también se altera tu dinámica familiar porque tu carácter tiende a cambiar. Entonces, si quieres que en casa, tu pareja, tu familia, tus hijos estén mucho mejor, date cuenta a lo mejor en que pudieras estar tú contribuyendo para que esto mejore y esto jale más. En tu salud, por favor, ten mucho cuidado con, insisto, tus ideas obsesivas, tus ideas así de yo tengo toda la verdad y nada más que la verdad, porque mi vida el único que tiene toda la verdad y nada más que la verdad es Dios nuestro Señor. De ahí en fuera todos nosotros podemos tener ideas súper brillantes, pero no por eso ideas ganadoras, ¿ok? Entonces, tranquila, todo va a estar bien, tranquilo, las cosas van a salir y quítate esas ideas excesivas. Me gustaría mucho que este mes cantes el mantra, en las noches te vas a sentar, enciendes tu veladora, tu saumerio, dedícate 5, 10, 15 minutos, lo más que puedas, dentro de todos tus ajetreos y de todas tus cosas que tienes que hacer. Trata, por favor, de lograr que tu mente y tu corazón estén en esta equidad, en este equilibrio, ¿va? Y el mantra que vas a cantar, por favor, es GATE, GATE, PARGATE, PARGATE, PARASAMGATE, BODY, SUAHA. De ese mantra, ya incluso les hice un video en el que les expliqué ampliamente cómo hacerlo, ya les expliqué cómo cantarlo, entonces, cántalo siete veces o cántalo más. Incluso aquí en YouTube también hay muchos videos con ese mantra cantado y es hermoso. Entonces, aparte de que tú lo cantes, a lo mejor en el día, cuando más estresado estés, puedes colocar ese mantra como música de fondo y que te empiece a calmar. Acuérdate que los mantras, si nada los escuchas como canciones de fondo no funcionan como que tú los cantes y de verdad hagas toda tu práctica. O sea, no hay atajos. No hay atajos para despertar los poderes y para, en este caso, calmar nuestra mente y nuestros sentidos. Sí lo tenemos que hacer, ¿va? Bueno, si estos videos con las predicciones mesames te gustan, por favor, no olvides reglarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Oterica. Un enorme beso. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye. ¡Gracias!